Muchas gracias por esperarnos. Ahora continuamos conociendo un poco más de la opinión de Noela Aguirre respecto a la diferencia entre la República de Bolivia y el actual estado plurinacional que se vive. Hay varios temas que podríamos analizar. Mucha gente se entretiene solamente los aspectos formales, de que si hay una ley, hay una norma, hay una estructura jurídica a nivel estatal que define que es estado plurinacional o que es una república. Y yo creo que más bien el estado plurinacional tiene mucho que ver con lo que es la identidad de la misma, de lo que es Bolivia en este caso. O sea, nosotros nos podemos reconocer como estado, como república en función de lo que es nuestra identidad. Es casi como nosotros, las personas, podemos tener un nombre, pero en esencia tenemos algo. ¿Y ese algo qué es? Ese algo es la diversidad de Bolivia. Bolivia tiene distintas culturas, naciones, pueblos que han convivido desde los orígenes y la manera como uno los reconoce marca si es una república o si es un estado. Yo, básicamente, cuando trabajo en estos temas y como trabajo en educación, yo me sujeto a una imagen, que a ver si podemos mostrarlo ahora. Esta imagen es un cuadro que está pintado, ahora hay que decir en la vieja, ahí la tiene, ahí la tiene, ahí justo es. Esta imagen es es un cuadro que está pintado en uno de los salones de la Cámara de Senadores, aquí en la Plaza Murillo. Es la representación, es la Casa de la Libertad de Sucre y es el momento, alguien ha representado, el momento de la firma de lo que ha sido el acta de fundación de Bolivia. Y fíjense, la imagen dice absolutamente todo. Esta es la imagen de la república. Vean cuántas mujeres hay. No hay absolutamente ninguna. ¿Cuántos indígenas? Tampoco. ¿Cuántos campesinos? ¿Cuántos trabajadores? Fíjense, hasta es monótono la manera como visten. Todos son iguales. Es como si fuera una sola nación. Y ese es el problema de la república. La república ha sido concebida desde una sola mirada de quienes tenían la posibilidad de tener el poder en ese momento. Y eso es lo que se ha ido ignorando. Dice ahí uno de los autores que ha trabajado mucho. En ese momento surgió sí un estado o una república en términos formales, pero la república dejó atrás a las naciones. Y las naciones no tenían su representación. Entonces, el problema de la república es ese, que es solamente una mirada, es tratar de mirar homogéneamente. Y no es casual que no haya mujeres, que no hayan trabajadores. La norma que se lanza Sucre, lanza un decreto supremo para constituir una asamblea constituyente, diríamos entre comillas, para fundar la república de Bolivia, dice quienes pueden ser candidatos para ser diputados tienen que tener, primero, saber leer o escribir. 1825, no todos sabían leer y escribir. Pero también tiene que tener un bien, una casa, un terreno, y ahí habían pocos que tenían eso y más bien vivían casi en situación de esclavitud. O por lo menos tiene que tener de ingresos 300 pesos, dice. Y el resultado es que la asamblea que originó lo que es la fundación de la república, en esa imagen, ellos fueron los que quedaron. Los historiadores dicen que menos del 10% de la población que tenía la posibilidad de votar, de ser parte de ciudadanía, fue parte de este proceso de elección. Entonces, es una mirada absolutamente concentrada en una sola clase social, en una sola cultura, y es el olvido de las mujeres, en principio, que es un tema fundamental, pero además de los indígenas, de los trabajadores, de los campesinos, de los artesanos, etc. Esa es la república. Cuando uno piensa en la república, tiene que mirar que es los que han sustentado las repúblicas con una visión homogénea de cómo es. Pero cuando uno piensa en lo que es el Estado plurinacional, eso lo puede ver otra vez en imágenes en la Asamblea Constituyente. Hace un momento mostraron, y a ver si lo tienen ahí, si pueden ayudarme, por favor. Hay otra imagen, ahí está. Esa otra imagen es de la Asamblea Constituyente, que ha terminado sus acciones en el 2009, cuando se ha promulgado la nueva Constitución Política del Estado. Ahí podemos ver otra vez otra imagen. ¿Hay mujeres? Claro que hay mujeres. Además, que la presidenta de la Asamblea Constituyente era una mujer, y una mujer de pollera, además. ¿Hay personas con saco? Claro que sí hay personas. ¿Hay con poncho? Hay con poncho. Hay esa diversidad de lo que somos Bolivia. Entonces, el pensar en el Estado plurinacional es comenzar a ver cuál es nuestra identidad. Y Bolivia es un Estado con muchas naciones. El problema es que antes había eso, siempre ha habido eso, pero había una que dominaba y las demás tenían que vivir bajo ese amparo de ese dominio. En el Estado plurinacional es que hay naciones, que hay pueblos, que hay culturas, que son reconocidas unas con otras, y la convivencia debe ser de manera complementaria y respetando lo que es cada uno. Esa es la diferencia en el Estado plurinacional y entre lo que es la república. Y eso es lo que nosotros debemos recordar a cada momento y evitar volver. Cuando yo digo, no, hay que volver a la república, no tenemos que seguir con el Estado plurinacional, están queriendo decir, ¿quieres mirar Bolivia desde una sola mirada, desde un solo pueblo, desde una sola nación? No reconoces lo que somos. Esa es una discusión muy de fondo. Y va más allá de los documentos, de las leyes, de las normas. Es lo que somos nosotros. Se podría concluir que la república ha sido una etapa excluyente, ¿no es cierto?, de nuestro país, una etapa histórica en la que había bastante exclusión. Ahora el nuevo Estado plurinacional está tratando de incluir cada vez más a todos los ciudadanos que habitamos Bolivia. Y de conocernos en toda la diversidad. Y cada uno tiene sus derechos y sus obligaciones, venga de la cultura que venga, de venga del pueblo o de la nación que venga. Eso es un tema fundamental porque así somos nosotros, ¿no? Así es. Querido Noel, ¿a qué se refieren cuando se habla de Estado aparente y Estado real? El Estado aparente, hay veces, yo voy a tomar un ejemplo bien concreto. Algunas veces uno se pone un buen traje, se pinta muy bien, se peina lo mejor que puede y sale y sale sonriendo frente a todo el resto, cuando en el fondo tiene problemas, no tiene recursos, no les reconoce, tiene en su familia, tiene dificultades. Entonces, esa es la persona que está viviendo en una situación de apariencia, cuando en la realidad es profundo. Y muchas veces en la historia de nuestro país hemos tratado de hacer eso. Lo aparente es vincular, por ejemplo, el Estado con una sola nación, hacer creer que todos tenemos que ser de una misma manera, tenemos que actuar con una misma mirada, etc. Ese es el Estado aparente, es una simulación de una especie de figura que se ha determinado previamente por ciertos niveles de dominio, mientras la realidad era otra, la realidad era la diversidad, la realidad que había, lo que decía aquí la compañera, márgenes de exclusión, de discriminación entre unos y otros. Y no reconocer eso, no valorar esa situación, es un tema fundamental. Así no se puede pensar en desarrollarse como país, en proyectarse, etc., si uno no mira lo que es en esencia, lo que es en su valor real. Así es, es complicada la situación que se ha vivido en estos 196 años de Estado que hemos tenido como nación. Yo quisiera saber, ahora que está en boga, un poco viendo las noticias, ¿cuán posible es implementar el federalismo en el Estado plurinacional de Bolivia? El federalismo de la manera tal que lo plantea Fernando Camacho. Ahí, todas las cosas, eso tiene que ver con Estado aparente y Estado sea. Hay que leer el fondo de las entre líneas. Lo que interesa en este momento es dominar por lo menos parte del país. ¿Quién domina? Entonces, cuando se lanza el federalismo, en este momento donde hay una discusión de reconfigurar todo lo que es nuestro país, y se lanza la figura del federalismo, lo que se está haciendo de trasfondo, es decir, lo que yo quiero es al menos quedarme con parte de todo esto, porque esta es la parte que yo puedo dominar, yo puedo desarrollar, y entonces ahí viene, por ejemplo, la propuesta de federalismo. Si fueran otras condiciones, si de veras estuviéramos reconociendo esa diversidad, si estuviéramos en unas condiciones de reconocer cuáles son las mayorías, etc., ahí quedaría de otra manera. Entonces, en este momento, lo del federalismo encubre visiones, sobre todo separatismo de nuestro país, y eso es lo que hay que cuidar una y otra vez. Así es. ¿La constitución política del Estado está abierta a la construcción de un Estado federalizado? No lo dice de manera expresa. Lo que sí, no hay que confundir con que se reconoce la diversidad. La constitución política del Estado, por esencia, reconoce la pluralidad. Ahora, es construir una estructura de funcionamiento de Estado a nivel federalizado, es una etapa siguiente, pero que hay que hacerlo de otra manera, en consenso y en otras condiciones. Considerando que somos un país con una densidad poblacional menor a los de nuestro alrededor, ¿no sería más fácil y práctico que, de acuerdo a esta población, trabajar en políticas más ágidas que espera la población, es decir, políticas que se tengan que atender de manera urgente, en lugar de estar tratando de ver cómo se va a realizar este federalismo que sugieren? En este momento, ese es uno de los temas fundamentales. Yo pondría en mesa al menos tres temas. Primero es el modelo de desarrollo con el que todavía estamos como país. Este modelo de desarrollo está sustentado en la explotación de dos factores de lo que es el desarrollo. Uno es la mano de obra, cuanto más le hagamos trabajar al trabajador y cuanto menos la paguemos, mejor. Esa es una mirada de este modelo de desarrollo. Y la segunda es creer que los recursos naturales son recursos que no se van a acabar y que hay que seguir explotando, explotando. Así, este modelo de desarrollo que nos dejó el capitalismo, que nos dejó el neoliberalismo, no funciona. Y hay que pensar seriamente. Y en vez de pensar otros temas, habría que pensar, por ejemplo, el modelo de desarrollo. El otro es, ¿qué es lo que vamos a hacer en el tema social? En el tema, por ejemplo, de pobreza. El tema pobreza no es una cuestión solamente de dar para aparentar dádivas. O sea, yo te llevo hoy día que estás mal, te voy a llevar tres quintales de harina y aquí está. El problema es devolverle los derechos a quienes son pobres, porque no son pobres por casualidad. Alguien les ha negado sus derechos. Y estos derechos tienen que ver, por ejemplo, con su capacidad de ser ciudadano, con su disponibilidad de servicios, con su capacidad de tener oportunidades de salud, de estudio, ahora con el acceso a la tecnología, etc. Todo eso tiene que ver. Y hay que comenzar a desarrollar. Y un gobernante, sea nacional o sea del nivel de gobernación del departamento, tiene que preocuparse por estos elementos. No se resuelve este asunto, no tiene viabilidad como país, como Estado, como gobernación, como departamento, como municipio. Y el tercero es el tema netamente económico. Y el tema netamente económico es partir de los recursos naturales. Si ahí, por ejemplo, no hay un buen uso de los recursos naturales y no hay una especie de producción de lo que son los recursos naturales, pero además desarrollar otras acciones para crear, generar crecimiento económico y distribuir las requesas, no para que unos cuantos se apoderen, son temas vitales. Entonces, ahí están llamados todos los gobernantes, nacional, departamental y también municipal, para comenzar a pensar qué modelo de desarrollo, cómo genero un país más digno eliminando pobreza y tercero, cómo desarrollo una economía, una producción, que sea capaz de generar desarrollo económico, pero para bien de todos, no para el bien de unos cuantos. Eso me parece que debían pensarlo mucho las alcaldías y también las gobernaciones. Y creo que ahí, cuando se entretienen otros temas, están confundiendo y están generando esta especie de Estado aparente también, otra vez, para encubrir otras intenciones. Así es. En un supuesto Estado federal, ¿cuál sería el rol de la policía? Actualmente es un solo mando y tiene solo un solo cuerpo, pero si este sería federal, ¿tendríamos que tener varias policías? No solamente el tema de la policía, yo diría. Yo vengo del mundo de la educación, esto tiene que ver también con el mundo de la educación. Se ha intentado varias veces traccionar y tomar la dirección de la policía, lo mismo que de la educación, en varios momentos. Así como hay ciertos bienes, ciertos espacios de acción de la fusión pública que son de responsabilidad de los municipios y las gobernaciones, así también hay otros sectores que son estratégicos. Cuando uno habla de la policía, en el buen sentido, está hablando de la seguridad también del país. Y la seguridad del país es una cuestión estratégica, estratégica de nivel nacional, que tiene que tener una mirada desde lo nacional, tiene que tener una unicidad desde lo nacional, y el hecho de fraccionar originaría una mirada más bien todo parcelada, y peor si hay por detrás la intención de dominar desde la policía espacios de poder. Lo mismo pasa con la educación. Si la educación dejara de tener una sola mirada, lo que ha pasado en Chile, por ejemplo, en Chile se ha comenzado a privatizar, a descentralizar, y resulta que era supuestamente la panacea, era el ejemplo para toda Latinoamérica, y resulta que de pronto han aparecido los movimientos de los años anteriores, ahora mismo se está consumando con su constituyente. El caso es que separar de esa manera temas estratégicos no ha sido lo conveniente. Entonces, hay que considerar estos sectores como estratégicos y de valor nacional, lo que no quiere decir que hay que coordinar con los niveles departamentales y municipales, que es otra cosa a tener el dominio pleno de ciertos sectores. Muchísimas gracias, Noel, por su asistencia a nuestro programa de Lengua de Trapo, y por brindar todas estas aclaraciones para que la ciudadanía y nuestros teleaudientes la conozcan. Conozcan. Esperamos tenerlo muy pronto en nuestro programa otra vez. Con todo gusto, cuando ustedes me inviten, estaré por acá, y gracias por la invitación. Ha sido realmente muy grata su presencia. Sí, muchísimas gracias, también le agradezco mucho. Hasta una próxima oportunidad, querido Noel. Gracias. Nos vamos a un corte y volvemos con más de Lengua de Trapo. Gracias. 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 Gracias.